que acaba de venir hace 15 años, hace 15 años Ahora sí, baja tu volumen que déjame hablar Oye, déjame hablar muchacho Bueno, hace 15 años cuando yo me inicié en este canal cuando hacía el programa Pese a quien le pese a las 9 de la noche había un sonidista al que decían todos Benito y yo le decía Benito Bodoque, ¿se acuerdan por esa? Claro, Benito Bodoque era un gran sonidista y me ponía música en alto volumen para que yo me distrajera y para que yo... Fue una costumbre que se me pegó de ahí, después de él se han ido, han pasado varios Majo como que un poquito ha superado o está por ahí con Benito Bodoque fue uno de mis mejores musicalizadores que yo he tenido en mi equipo y lo he visto ahora acá Ya no está gordo como antes pero bueno, vayamos a ver por qué diablos empecé a bailar y por qué me dejaron cuando lo hago tan mal tan mal no importa pero recordar es volver a vivir vamos para allá, seguimos gozando mueve para un lado, mueve para el otro quiero verte así bailar ven para acá y vamos bailando vamos para allá, seguimos gozando mueve para un lado, mueve para el otro quiero verte así gozar ¡Muy buenas noches Perú! me dicen bombón me dicen bombón y lo pueden pedir bombón cuando quieran me dicen bombón insaciable que sería un bombón masticable me dicen bombón la tigresa del oriente eso es la del oriente de papi a gozar ¡Muy buenas noches Perú! ¡Muy buenas noches Perú! La casa de aquí linda previsión, el bolino se pega un abrazo, la casa de aquí linda previsión, el barco chico y la marquina aperta, el barco chico y la marquina aperta, el barco chico y la marquina aperta, el chico fue el único pantalón. La casa de aquí linda previsión, el barco chico y la marquina aperta, 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 el barco chico ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!